Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Herstom Hoy me ha dado por pingüino aleita nieve, digo vamos a coger su energía positiva para las partidas de hoy Que seguro que nos viene super bien En cuanto a lo que dije ayer, que subí vídeo con la nueva expansión Y hablé sobre las ofertas de Amazon Coin, ya están disponibles, vale chicos Y yo no digo nada, yo no digo nada porque luego me decís José mi es que no me da tiempo, es que no sé qué, es que no sé cuánto 41 euros, 41 euros, vale La precompra, que son 70 sobres Porque ya sabemos que en esta nueva expansión, si hacemos la precompra y compramos 50 sobres Nos regalan 20, y si se junta todo, vale, y te viene una oferta así Al final tú lo que estás pagando son 41 euros por 70 sobres Son ofertas limitadas, ya sabéis, hay 5000 unidades creo Y si os ponéis a hacer cálculos, 5000, 5000 unidades Entre toda la gente que juega a Herstom y en España, es poquita gente Pero bueno, para los interesados, ya sabéis que lo tenéis ahí Y también tenéis la guía en la descripción Porque hay gente que a lo mejor no comprende bien cómo funciona el tema de los Amazon Coins Entonces lo tenéis todo explicado en un vídeo para que se os haga más sencillo Que mucha, mucha gente pregunta, ¿eh? En cuanto sale nueva expansión, está todo el mundo pendiente de las ofertas de los Amazon Coins Porque es que ahorra dinero realmente O sea, es conseguir lo mismo por menos dinero Y quién no lo quiere cuando sale una expansión Es que es normal Bien, amiguetes, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar con un poquito de mago Vamos a jugar con un mazo más controlero Algo un poco diferente para estos días Ya no busco quizá el que sea un mazo súper, súper perfecto Y bueno para subir rangos, que también lo puede ser Sino para pasármelo un poquito bien, ¿no? Hasta que hagamos un poquito de tiempo Llegué a esta expansión También quiero llegar leyenda, evidentemente Pero con todo lo que está saliendo nuevo A mí es cuando me viene el hype Y a mí es cuando me apetece probar cosas distintas Y no encerrarme en el mismo meta Porque si no termino como cansándome ¿Qué vamos a jugar? Pues vamos a llevar nuestro querido mago Con nuestra querida Jaina las anime Y iremos invocando elementales Aunque como vamos a ver en el mazo No llevamos elementales, ¿vale? Llevamos artificieros arcano Que son cartas muy buenas Que contra determinados mazos Pues nos va a ir dando armadura Y siempre viene muy bien Llevamos una maestra de mezclas Para los primeros turnos Junto con los alfazake acorazados Que nos darán un poquito de armadura Llevamos también un gastorópodo Carta curiosa Y que cuando está jugando con este mazo La verdad es que siempre me ha servido Y me ha ayudado muchísimo Excepto contra algún que otro sacerdote Y la poción de locura Llevamos doble glifo primordial Llevamos orador del sino por dos Llevamos dos sucias ratas Llevamos un defensor piedraloma Intelecto arcano Dos novas descarchas Llevamos dos oráculos para ir robando Contra algunos brujos Algunos pícaros que roben mucho También le puedes hacer descartarse cartas Y siempre es muy bueno Llevamos doble polimorfia Doble tomo del cabalista Llevamos que es el humeador El usmador Perdón Sin el el Que es usmador Que nos ayudará Sobre todo contra esos jades de la muerte Que le interesa mucho quitar O contra todo aquel mazo Que lleve algún hechizo de coste 1 Contra los paladines Quitamos lo de invocar Los dos reclutas Podemos quitar también El sacrificio pactado Podemos quitar cositas interesantes Llevamos doble meteorito Doble ventisca Un varón gedón Que si por suerte tenemos Jaime al asanime Pues recuperaremos muchas alusas Y muchos esbirros en mesa Un medifel guardián Y Jaime al asanime Que es lo que utilizaremos A modo de Entre comillas Tener siempre esbirros Gracias al poder de héroe De alguna manera u otra Y sacando esos elementales Así que vamos a jugar un poco Con este macete Y a ver que tal se nota Vamos allá Vale sacerdote Es un poco complicado a veces Pero intentaremos Creo que voy a crearme El intelecto arcano Cuanto más robemos en la partida Mejor Glifo primordial Turno 2 Pues bueno ahí lo tendremos No quiero el artificiero Eso seguro Así que lo vamos a quitar Por cierto chicos También os quería decir Que estéis atentos al canal Porque Me van a entregar Creo que me llega mañana Aún no lo sé muy bien Como es Son una especie de gafas De realidad virtual Super chulas Que me van a Que me van a dar Que me van a regalar Para que pueda sortearlas En el canal Entonces cuando me llegue Ya sacaré más información Y en algún vídeo de Hearthstone Pues os lo explicaré En un vídeo al principio Como siempre que os cuento Un poco mi vida Pues os diré Cómo funciona el sorteo Pero está Está muy chulo Lo que pude ver Sobre las gafas esas Y mola un montonazo Pero bueno Ya iré diciendo Más información Vale Espero que no sea un Big Priest Porque es que jode muchísimo Porque es que al final No puedo hacer nada Vamos a ir con el glifo primordial ¿Qué tenemos? Bola de fuego Clonelado Cuando normalmente Juego un esbirro Si es Big Priest Vale Van a jugar esbirros Muy tochos Aunque es cierto Que también los invocará Si no lo es Pues no lo sé Igualmente Bola de fuego Está bien Si fuese un mazo Más agresivo Pero bueno Vamos a ir con el clonelado No sé Por tentar un poquito A la suerte Y que sea algo más divertido Como mucho Podría copiarlo un Bans Al turno siguiente ¡Oh! Vale Va a llevar su DK He jugado ya Contra algún mazo Parecido a esto Y la verdad Y la verdad es que Llegan a hacer mucho daño Tienen a Lestraza Tienen a Belen Tienen cartas muy tochas Entonces la sucia rata Duele un poquito Con esto no debería de ir ¿Verdad? Entonces ¿Cómo lo hago? Tiro estas dos cartas Sin más No sé A lo mejor lo copio Algo muy malillo ¿Verdad? Pero bueno Vamos allá Amigos Aunque puedo robar cartas Ir con moneda Esto sin más Vamos a hacerlo así Y el clonelado Para el siguiente turno Vamos a hacerlo así ¿Vale? Meteorito Perfecto Vamos a ir con moneda Esto por aquí Aunque prefiero tirar esto Porque A ver Suelen llevar también Jesús Mador Alguno he visto Y me puede quitar esto Pero bueno Hasta el turno 6 Aún queda un poquito Vamos a hacerlo así Y poco a poco Necesito Bueno Iba a decir Necesito tener Jaina Las anime Pero es que ya la tenemos Lo importante ahora Es medir el guardián Y sacar muchísimo valor De el arma ¿Vale? Siempre y cuando este hombre No tenga un moco del pantano O algo por el estilo O el 3-3 Que también lo he visto Alguna vez lo saca con la rata Y te pueden joder bastante Entonces tengo que ganar eso A tener los 3-6 Porque él va a tener En cuanto yo tenga esa salud Va a ser lo perfecto Porque él va a ir a hacerme daño Sabemos que tiene Belen Que tiene también la explosión mental Y hace muchísimo daño Y al estraza Es que al estraza es lo que me baja 15 Entonces necesitaría una polimorfia De alguna manera hacer una rata Y sacarle una al estraza a Belen Y si le quito alguna de esas dos condiciones de victoria Se me queda más fácil Vale Podría hacerle perder cartas En algún momento Pero aún no puedo Uf, esto me va a venir muy Pero que muy bien Vale Entonces vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Aparte de que tiene 4 puntos de ataque Contra un sacerdote Sabemos que es bueno Sabemos que es bastante bueno Y que le cuesta Tengo aquí los meteoritos Por lo que pueda pasar Pero como os digo Necesito la sucia rata Para quitarle algo Y hacer meteoritos Oh, operativo dracónido Eso duele porque es que de mi mazo Puede pillar cartas muy buenas Pero muy, muy buenas Incluso me han llegado a pillar oráculos Vale Yo no darme cuenta Y hacerme perder cartas Pero ya sabe 3 cosas Que tengo en mi mazo A lo mejor está viendo un barongedón Y está diciendo ¿Qué es esto? A lo mejor está viendo un medir Y se lo puede esperar A lo mejor el gastorópodo A saber Lo bueno es que no tengo bloques de hielo Entonces no lo puede equipar Y sabemos que puede morir Sí o sí en ese mismo turno A mí me gustaría Algún tomo del cabalista Que esto está bien Porque es un dragón Entonces sacamos uno ¡Guaya! A ver que le puedo quitar Pero claro ¿Cómo tradeo esto? De momento no puedo Y si tiene luego una poción de dragón Me va a limpiar la mesa Debe decidirse Eso es que tiene un silencio No, vale Sin más no estaba Vale, a ver La cosa sería que Haya pillado un oráculo luz fría Y nos haga perder muchas cartas No, pero bueno Vamos a ir con esto ¡Guau! A ver Anduin Siga Sombra Chavales Control mental Tiene control mental ¿Para qué quiero un control mental yo? No lo sé Luego la poción de sanación Para cuando me haga la estraza O quiero Anduin Siga Sombra Para hacer daño Es que Anduin Siga Sombra Es muy bueno Puedo ir Anduin Siga Sombra Turno 8 Pero es que al final Yo quiero mi Mi Haina Lasanime Creo que voy a ir con la poción ¿Eh? Voy a ir con la poción Amigos Que algunos estaréis Y diciendo ¿Pero qué cojones Josemi? Pero lo prefiero ¿Vale? Lo prefiero la salud Por lo que os he dicho Al estraza El poder recuperar un poquito más Meteorito Madre mía Eso ha dolido Eso es lo que me ha quitado ¿Vale? Y claro Yo no puedo hacerle perder cartas Voy a ir con Haze Voy a ir con Haze directamente Vamos a ir con esto No sé si tendrá cositas Sí que tenía cositas Así que se las quitamos Mira Poción de locura Poción De tamaño Bolsillo Y las dos de palabra Poder escudo O sea Le hemos quitado muchas cartas Lo malo que le hemos acelerado Un poquito el mazo No sé si eso es bueno Pero bueno Menas combinaciones tiene Me va a hacer restallido Sombras Como digo Para mí es importante La poción Necesitaría también A lo mejor Alguna ventisca Barón Gedón Pillarlo rápido A ver Turno 9 Tengo que dejar la mesa De tal forma De que pueda ir con Con Haina Lasani Más dragones No tengo Pero puedo sacar Dragones Sí Puedo sacar solo dragones De El defensor Piedra Loma Bueno No sé si hay algún dragón Con provocar Sí Sí que hay dragones Con provocar Vale Bueno Es que A no ser que tenga restallido Pues podemos tradear ahí Si no Mejor me había obligado Tirar un meteorito Pues Es que Tenemos tantas cartas Voy a hacerla así Vale amigos Y a cabeza Tengo unas polimorfias Tengo otro meteorito Lo que pasa es que no tengo nada En mano No creo que me vaya a tirar Algo a mesa vacía Tal cual Daría miedo La verdad Porque no tengo Hostia Draco primordial Vale Pues creo que vamos a ir Con estos dos Ahora mismo Vamos a ir a Quitarnos cartitas No sé si voy a ir Con todo esto Y ya para el turno Siguiente Jaina las anime Mesa vacía Voy a hacerlo así Vale amigos Quizás tiran un poco cartas Vale Es que puede que tenga Disipación en masa Eso puede ser una Jodienda Voy a pegar aquí Por lo que pueda pasar Lo que quiero es tener La mesa vacía Para ir directamente Con Jaina las anime Y luego ya iremos Con los oráculos Etcétera Aunque ahora que lo pienso Para que quiero la poción De sanación Si voy a estar recuperándome Bueno Para cuando me haga La estraza ¿Verdad? Vale Sombras Que es la segunda Creo ya Que gasta Que dolor Es verdad Tío Que dolor Que dolor Que dolor Vale Pues seguiremos Yendo con Jaina ¿Vale? Jainita las anime Que nos ayude El problema es que Claro No queremos que nos Baje mucho la salud Eh Si Vamos con esto Amigos Vale A partir de ahora Ya va a tener Un poquito más de miedo Porque con el poder De her Podemos sacar cositas Y pillamos un poquito De armadura Como os digo Dragones Solo puedo sacar Del defensor Pidraloma Por si quiero Pillar algo más Control mental Wow Vale Me harían falta Las polimorfias De alguna manera Eh ¿Cómo lo hago? Creo que voy a tirar Cartas de momento Bueno Es que me puedo Ir con su DK Si me va con su DK Estoy jodido Voy a ir a robar cartas Y atentar la suerte Amigos Vale El tomo de cabalista Que no podemos lanzar Es que tenemos tantas cartas Amigos Que voy a ir a quitarme Cositas de en medio Eh Vamos a hacerlo así Y esto por aquí Pasamos turno Si lo que quiero Es que gaste cartas Y imagino que ahora Me tirara el otro De De Matarme los esbirros Con dos o menos Pero quiero hacer hueco Quiero tirar el tomo Del cabalista Entonces necesito robar Sé que le doy cartas Pero bueno Ahí está Vale Y si se cura Bueno Porque le voy a hacer Perder cartas Si no hace nada más Iremos con el segundo oráculo Vale Loomiray es curioso A ver que me pilla El mazo Porque como se ha medido También necesito medir Vale Acertado Y Cura por aquí A ver Puedo ir ahora con Ventisca Poder de héroe Por joder un poquito Me molaría Pillar el orador del sino O pudiera ir A hacerle perder cartas Vale De momento Quiero hacerle perder cartas Puede que sea una importante Vale Polimorfia Sacerdotisa Creo que vamos a ir con 4, 5, 6 Aunque sé que una alestraza Un Belen puede ser más importante Vamos a ir con esto Pues A ver Es que ninguno me mola Pero creo que me voy a quedar con esto Esto por aquí Y deberíamos de congelar No, no creo que sea necesario Y esto aquí Vale Vale Vamos a ver que pierde Por favor Que es algo importante Mierda Una clériga Lo que no queremos Es que tenga el combo O yo tener la sucia rata Que me interesaría mucho Y luego hacer una polimorfia Y ya está Si es que lo que yo busco Son las polimorfias Amigos Y las sucias ratas En cuanto tenga las sucias ratas Esto que es La otra Vale Sacerdotisa de Kabbala Tendrá silencios Entonces por mucho que robe El orador del sino Creo que no vaya a limpiar Su mesa nunca ¿Cura? ¿Cómo hacemos? Tengo que empezar a dejarlo congelado Porque si no me va a matar Vale amigos Vamos a ir con... De momento vamos a hacerlo así Vamos a ir sacando elementales Que es lo que nos va a ayudar Al final Y... Cuando él nos haga la estraza Pues seguir congelando Control mental Si es que va a ir todo el rato Con lo mismo el tío Vale Irá lo mismo amigos Vamos a hacerlo así Así Y así Vale Que tenga que silenciar Que tenga que hacer cosas Que tenga que gastar recursos Tengo el otro tomo El cabalista Que eso me puede ayudar Y quiero ya la sucia rata Quiero la sucia rata Por favor Ahora que está tirando Todos los esbirros Que está tirando cosas Vale Eso está bien Porque ya no se lo quito De en medio Para cuando robemos La sucia rata Lo que pasa es que Solo puede estar Un turno más congelado Y claro Que luego yo no puedo limpiar ¿Qué hará amigos? Historiadora rencor avisar Que esperemos que no le dé Un operativo draconio No tengo nada más A lo mejor tengo que ir Con tomo el cabalista Muy probablemente A ver si me da áreas Para luego hacer daño O bien Cositas para congelar A ver A ver Madre mía Otra historiadora Ocho cartas No le puedo hacer perder De ninguna manera Un glifo primordial No sé Que entre en fatiga Aguantarle Aunque tendrá salud Como os digo ¿Moneda? Mira pues por si tenía algún Contrachist y salía de aquí O lo que sea Pues oye Eso que me llevo Vale Y cura Vamos a tener que ir con esto Uh La sucia rata Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es perfecto Por favor Tiene dos dragones Mira Por medir Vamos a ir con esto Conexión de maná Joder Es que esto no lo puedo No lo puedo combar Ya de ninguna manera Vamos a hacerlo así amigos A ver si hay suerte Esto por aquí Esto por allá Nos curamos un poquito No sé que hechizo puede ser Pero Y aparte Es que me da dos copias Luego pierdo una carta Es que lo he tenido jodido Esto no le doy ninguna utilidad Esto tampoco me ha dado Dos cartas Que no le doy ninguna utilidad Bueno si de grifo primordial Saco Algo de congelar Vale Mega draco de la muerte Meteorito Hombre a ver Dos meteoritos Hay dos Perdón Madre mía Que digo yo O sea Tenerlo por cero No está nada mal No está nada mal Lo que pasa es eso La salud Vale Que pronto nos hará todo el combo Y estaremos jodidos Tengo que congelar Tengo que curarme A fatiga este hombre No muere nunca La cosa es que no tenga espacio ¿Verdad? Para poder hacer nada Claro Pero irá con su DK A ver amigos Muy probablemente Tengamos que hacerlo así Y pasar turno Y pasar turno sin más El problema ¿Cuál es? Que si tiene Todo lo que tiene que tener Estamos un poco jodidos De desbirros De desbirros Tiene que tener Belen Y luego al estraza Si o si Al estraza no lo va a tirar ahora Sería Belen Guau Es que claro Me quedan cinco cartas Con que me pille Barongedon me jode Tomo el cabalista Un glifo primordial Una sucia rata Bueno sucia rata Yo que sé Si saca algún desbirro Pues eso que me llevo un mes Pero como son Tomo el cabalista Estoy jodidísimo 5, 10, 13, 14, 15 6, 7, 8, 9, 20, 21 Glifo primordial Eso va a ser lo primero Amigos Uh Uh Sería de 5 o 6 Así que Todo muere Excepto esto Vamos a hacerlo así Bueno O excepto otro desbirro Liada Josemi Porque ahora puede que sobreviva uno por tonto Pero bueno Vamos allá Porque tiene dos desbirros con 6 O a lo mejor tenemos suerte No No hay esa suerte amigos Pero bueno Aguantamos eh Limpiamos Que nos queda un desbirro nosotros también Esto por aquí Tendrá daño ya para matarme 10, 13 No lo sé Amigos Debería ir con esto antes Voy a hacerlo así Es que no me la juego No me la juego Ni un pelo No me la juego Ni un pelo Sé que muy mal gastado eh Sé que muy mal gastado Súper mal Pero tengo la polimorfia Para Es que no quiero que tenga daño Para nada Y sé que se está guardando su DK Para matarme Medif O para matarme el otro operativo Esto es a que él lo lance Luego curarnos E intentar ganarle con el elemental Le quedan dos cartas Que esos 3 de daño No sé por qué Algo me decían que no eh Algo me decía a mí que no Que no se lo tenía que dejar Porque Belen Y el otro ya son 10 Por favor Tío Mirar a mí el tomo Lo que me ha dado Dos cartas muertas A ver A base de salud Tengo 6 de daño Son 6 de O sea Me voy a O sea Tampoco sé De curarme lo suficiente Hasta que él me haga la estraza Entonces esto Tengo que guardarlo ¿Qué puedo hacer ahora? Medif Pero irá con su DK No me mola No me mola Tomo Va a ser tomo Uf Contrachizo No se puede congelar el tiempo Iremos con el contrachizo ¿Verdad? Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Amigos Vale El contrachizo Pues por lo que haya pillado el tomo ¿Vale? O sea No quiero una copia Quiero joder Se lo diría yo Vaya a ser que tenga daño Entonces ese tomo El cabalista Es que es mal Le da de Son de mago Las que le da O puede ser de Si son de mago O sea No es que sea directamente sacerdote No es que lo que tiene Es de mago Entonces tiene una estraza Que cuando haga sucia rata Pues Si tengo la polimor O sea me lo cargo Y aparte invoco un elemental O el meteorito Menos varón gedón Creo que ahora todo es bueno ¿Vale? Meteorito por si acaso Lo mejor es la sucia rata Porque él tiene que tener su DK 100% No me fastidia A ver si voy a estallar toda la partida Aunque tiene el DK Y no lo lanza Pero sí Si lleva lo de ganar las monedas No creo que sea por arte de magia Tendrá que hacer su DK Tendrá que hacer algo Este es el turno importante En el que él tiene que lanzar Algún esbirro Si aparte El contrahechizo Pues ¿Vale? Contrahechizo Menos salud para él Voy a ir a Esto Esto poder de héroe No hay más amigos No creo que me pueda matar O sí No lo sé Esto Esto Y esto La cosa es molestar ¿Vale? Y él ya entra en fatiga Él ya entra en fatiga A nosotros nos quedan dos turnitos Daño lo único que tenemos Son dos, tres ¿Vale? Tres constantemente Bueno Tendríamos también con Medici Equipamos el arma Dos de daño Pero bueno Con Barón Lo único que nos hacemos daño Nosotros Pero sobrevivimos ¿Qué tendrá? Son tres cartas del tomo Una destraza Un Belen La explosión mental Cuatro cartas más Algún dragón De la historiadora ¿Verdad? Y tres cartas Que ahora mismo No caigo Una que creo que es un silencio El de cero Y dos más Que se van Se van de mí Otro rompeo caso A lo mejor lleva una isera No, tío La peor carta del planeta No Misiles arcano Esta es la carta Que nos va a joder amigo En la partida Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Imagina eso con Bacom Con Belen Hubiese sido mucho daño Los misiles arcano Que me los he llevado No sé si me van a servir Pero yo sé un puntito más Se le acaba el tiempo amigos Vale Eh ¿Cómo lo hago? Barón, gedón, poder de héroe Aquí Vamos a ir con esto amigos Primero de todo Lo peor posible El planeta tierra Os habéis dado cuenta ¿No? Vaya Barón, gedón Amigos Esto aquí Pasamos turno Recuperamos 8 Que no está mal Y ahora a ver si nos puede matar ¿Vale? O sea Tengo la polimorfia Lo que pasa es que ya daño Madre mía Al final perderemos Amigos Se va a curar DK Vale, el DK estaba claro Entonces ahora deberíamos de ir con Sucia rata Ver qué sucede Y rezar amigos Sucia rata Ayúdanos No, sucia rata No, sucia rata Vale Habrá que ir con Medif ¿Verdad? Habrá que ir con Medif Sí Habrá que ir con Medif No sé si irá el con Sumoko Esperemos que no nos haga todo el comeback Y pasar turno ¿Vale? Y intentar ir a ganar la partida Su fatiga luego de 3 Más sal uno tiene Es O nos mata ahora Sabemos que vamos a recibir uno más de daño Tiene que tener al Estraza, Belen Y cartas que no sé amigos Que no sé Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas Es que son seis Están pasando cosas raras amigos Bueno es que con esto puedo limpiar Y el poder de héroe ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué leches es eso tío? Vale No está mal Esto por aquí Me voy a curar ya Porque me veo jodido De que este hombre nos puede hacer mucho daño Oh, no pierde durabilidad Pero sí que me hago daño Entonces no voy a pegar Ajá, yo siempre gano Voy a pegar aquí Eso sí Tendré una poción de dragón No lo sé Voy a pasar turno ¿Vale amigos? Pasamos turno Seguimos sobreviviendo Ah, sí que le puedo dar utilidad ¿Cierto? Con los elementales No había caído José, vi muy mal Entonces tiene que tener aquí Dos cartas Que es con las que yo me estoy peleando Toda la partida con mi mente Para que luego no existan ¿Vale? Para que luego no existan Y dos más Que yo creo que una es un silencio Y la otra no lo sé El bloque me daría exactamente igual Puede ser un copiar También me da igual Unas runas también Porque no afectan para nada Entonces tengo que ir a por su cabecita Nos pega Poción y me limpio en el birro Ah, tiene más salud ¡Hostias! Pues espérate Pues espérate amigo A ver La fatiga empieza a ser real Entonces amigos Sin más va a ser así Oh, gracias Vale, esto aquí Esto allí Esto por aquí Estamos a tope amigos Y no sé, no sé, no sé Ya más cartas no sé deciros ¿Vale? Yo juraría que esto es un Belen Y una destraza Ah, un intelecto arcano Pues no me preguntéis amigos Si me está peleando Contra mi cabeza Toda la partida O por qué lleva esa carta Que le da una moneda No lo sé Vale amigos Contra un mago Empiece la partida Pues el alfazá Que me lo voy a quedar La pregunta es Josemi ¿Te querías un artificiero? Es que única y exclusivamente Por joder esa vermis Un poquito No lo sé No lo sé Voy a quitármelo ¿Vale? Con la esperanza de que entre la maestra Un orador del sino Bueno, tenemos un glifo primordial Que no está mal Y... Como os digo Me gustaría mucho Sobre todo el orador del sino Esos primeros turnos Contra el mago Son esenciales Tener armadura también Bueno, lo tenemos del alfazá Pero ir aguantándole ¿Vale? Bien, bien, bien Orador del sino Amigos Eso me gusta ¿Vale? Para frenarlo un poquito Aunque ya sabemos Cómo puede ser un mago Que nos puede joder Con tantísimo secreto Puede ser una runa Bajarlo a Bajarlo a Que se quede uno de salud Luego me lo tradean Pero bueno Mitigamos daño ¿No? Oh, alfazá Mira, y lo bueno Acaba hasta la moneda ¿No? Mejor piensa que somos Otro tipo de macete Pues Orador del sino No creo que sea necesario Es más A ver, o sí Porque él me puede hacer sucia rata Y sacarme un alador En algún momento Y no sé yo si eso Va a estar guay Siempre puedo congelar su mesa Hacer un alador del sino Pruébate una polimorfia Voy con mi alfazá ¿Vale? Voy con mi alfazá Que no me preguntéis por qué Quizá era mejor el orador No lo sé Pero bueno Un placer Un placer, amigo ¿Vale? Se ha dado cuenta De que somos Un mago como él No vamos a ir agresivo Eh... ¿Qué quiero hacer? Vamos a ir con esto Sin más No, vamos a tradear Luego ya iremos Con el glifo primordial Haremos glifo primordial A lo alador del sino Intentaremos tener mesa Y luego a mesa macía Pues el tomo del cabalista Si lo tiene lo hará también ¿No? Por ir pillando hechizos Si no, pues nos tirará algo De coste 5 Que poquita cosa ¿Vale? Como sabemos más o menos Sus cartas Sabemos que cositas grandes No nos puede hacer Puede robar Que eso es una putada Pero bueno Vamos a ver si de glifo Sacamos un intelecto arcano También nosotros O algo de mucho valor Mmm... Eso puede esperar un poquito ¿Vale? Hay que jugar con esto también Creo que el bloque de hielo Puede ser interesante Para ganar estas partidas Tiene un turno más Aunque vamos a llegar a fatiga Quizá llegando a fatiga Esto ya nos sirve Un fogonazo Para limpiar Esto para generar más Lo bueno de las ventiscas Que congelamos Generamos más Más esbirros Con el poder de hielo Y luego Jaina Así que... Voy con esto ¿Vale? Quizá un poco mal Vamos a hacerlo así Pues como digo A mí lo que me gusta Es luego cuando tengamos Jaina Las anime Creo que al final Ganamos por los elementales Y quien más formas tenga De crear elementales Al final termina ganando La partida Vale Esa era la putada Perdemos robo Lo bueno es que no nos ha sacado Algo más tocho Y nos ha quitado solo esto Que jode La verdad es que jode Pero bueno Mira otro lado del sino Pues esta vez sí Vamos a ir con el tomo A ver Tomo Elementales tenemos ¿Vale? Lo que pasa es Jugados elementales Para mejorarlo Jugarlo desde nuestra mano ¿Verdad? Tenemos los artificieros Que son los únicos elementales Creo luego los que invocamos Con Jaina Tenemos balongedón también Bueno Podríamos mejorar en algún momento Hostia Esto no me lo esperaba Bien Lo bueno es que no la roba Lo bueno es que no la roba Y trepador de alquitrán Vale Pues no es tan parecido A nuestro el mazo No es tan parecido Amigos Vamos a robar Vale Jaina las anime Perfecto Vamos a ir con el orden Si no queremos la mesa Y vamos a congelar Un poquito Solo para Para saber que nos vamos a llevar Aquí está que gastar Bola de fuego Si quiere Que pegue Me parecería bien Y ya tenemos Jaina las anime Que para mi es lo importante Que es tener la de turno 9 Si o si Problemas Que todo lo que tenemos Es para hacer tiempo Y elementales Nada Turno siguiente Va a ser esto Quizá tradear algo Y poder de héroe Ese es nuestro turno 7 Turno 8 Intentar aguantar Turno 9 Jaina las anime ¿Vale? Nos da el bichito Entonces Pues que me la haría Robar otro tomo Jesús mador ¿No? Por ir tirando cositas Mira el defensor Pide la loma La verdad que está muy bien Para ir tirando más bichos ¿Qué tenemos? Uf A ver Aquí hay cosas que molan ¿Vale? Porque el trepador del pantano Mola porque es un bicho fuerte Corsario lo bueno es que lo tiro ya A ver Turno 8 Pues voy a ir con 5 6, 7, 8 Me sobran 3 manas Seguramente vaya con Descarga, Descarga o algo así Entonces Luego iremos con el trepador Vamos a ir con esto Esto Y pasamos turno Turno 8 va a ser eso ¿Vale? A no ser que robemos medir Tiramos el trepador Utilizamos la descarga Descarcha por si acaso Para tradear algo Y turno 9 Jaina las anime Lo que pasa amigo Es que él puede tener cartas Como la furia de dragón Si no me equivoco el nombre Entonces si roba algo muy grande Pues sí que me limpia Vale, no tenemos nada Tú tampoco Así que perfecto 2, 3 Mira un elemental Que vamos a ir lanzando ya 5 6, 7 Vale, esto seguro Sé que no le he habito La utilidad posible Pero lo que quiero es Mejorar esto ¿Vale? Cuanto antes Así que vamos a aprovechar Todo el maná Ahora que no soy un elemental Sí que lo es Vale Eh, 2 Y 1 Perfecto amigos Y voy a ver si jugando Jaina sirve La verdad es que yo nunca lo he probado Tal cual Juego un elemental Y esto es sin boca Que no es juega Entonces imagino que nos servirá Así que estaremos al otro artificiero O a varongedón Pero es que nos dan Nos dan 2 O sea, nos dan 2 hechizos Para mejorar lo cual está muy bien Poción ¡Hostias, Kazakus! ¡Hostias, Kazakus! Chavales Esto ya no me lo esperaba yo, eh Vale, tiene una carta de cada Esto ya no entraba en mis planes para nada Kazakus ¿Sabéis lo que hace que no veo a Kazakus? Buah, pues habrá Claro, llevará a Mediv Habrá sido la poción de 10 Imagino que Bueno, no puede tirar al siguiente turno Vale, esto seguro Tradeamos Tiene que ir con poder de héroe Y a partir de aquí poco a poco Eh, suicia rata Hasta que no tenga como poder limpiar la mesa Creo que no me iría a lanzarla Vaya a ser que saque algo súper tocho Y eso no muera Necesitaría una polimorfia El otro oráculo me vendría bien para robar cartas Es que me ha quitado robo Vamos como un poquito por detrás Si os dais cuenta A ver, tenemos Jaina, eso sí Pero es lo único que vamos por delante Porque luego con esto no hacemos nada No hacemos nada O sea, va a ir una partida muy, pero que muy lenta A lo mejor de un glifo primordial podemos sacar robo O de otro tomo el cabalista Pero no es el caso Y luego esa poción Que a ver qué es Tío, que puede ser revivir esbirros Puede ser mil millones de cosas malas A ver, puedo ir con sucia rata Pues sí, ahora sí Pues vaya Esto aquí Y esto aquí Vaya turno más malo Le hemos quitado pues A ver, bueno Armadura, ¿no? Pero me molaría algo que Pudiésemos haber sacado Un elemental Esto es Portal de las tierras Dos No puedo sacar encima nada Y bueno, si meto otros birros Pero no va a ser el caso Ala, ¿por qué la ha hecho así? Vale, pues vamos a ir con esto Que al final es crear elementales ¿Ve, amigos? Y así, ¿vale? Si saca algo grande Pues la polimorfia Nosotros a base de elementales Malgastamos un poquito nuestras cartas Pero mientras generemos elementales de la nada Yo creo que está controlado Y esto, ¿veis? No, no mejora Así que venga Tenemos que robar el artificiero O varón gedón Estamos a robar muchas cosas Y no tenemos nada O sea, tenemos 14 cartas Pero no tenemos método de robo O sea, estoy con un elemental Porque esto solo me hace tiempo Esto hasta que no robo un elemental No, no, no me da dos hechizos Que esperemos que luego sean buenos Y con esto sí aguanto Lo que me vaya tirando el hombre Pero si me hace un medif Pues estoy jodido Me va a empezar luego a hacer hechizos Y no tengo como pararlo Encima el roba más No tiene nada para robar Oh, eso es muy bueno, amigo Eso es demasiado bueno Voy con la polimorfia ya Esto aquí Esto aquí Hacer elementales, ¿eh? Nada más Y a controlar su mesa ¿Qué es gastar recursos? Lo único es que robe la furia esa de dragón Como digo, para limpiarme Ahora mismo Hasta una sucia rata buena Excepto el alfazake El gastorópodo Las ventiscas Dios, eso jode Porque ahora tengo el turno súper vacío Lo bueno es que el entrante Es que nosotros en fatiga Bien Esto es bueno, amigos Esto es bueno Porque a mí ya me da la vida Meteorito Bueno, espérate Barón gedón Voy con barón gedón Aunque muera mi esbirro, ¿eh? Voy con barón gedón, amigos Lo prefiero, ¿eh? Mil veces, mil veces, mil veces Ya tengo esto activado Ya podemos tirarlo Tenemos un barón gedón Que tiene que matar Que tiene que gastar recursos Invoca algún esbirro fuerte Si tiene otro portal Pues hacemos polimorfia Poder de héroe Y vamos teniendo nosotros cositas Vale Su propia jaina Las anime Vale, amigos A generar esbirros ¿Vale? A generar esbirros No hay más Es ganarle así Uy, debería ir con esto Uf, qué bueno Pero De momento así Y así, ¿vale? Poquito a poco, amigos ¿Quién gana? ¿Quién tiene los elementales? Solo perdemos armadura Y un poquito de salud En el elemental La cosa es que Él no puede sacar elementales Tengo 7, 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 O sea, no había ni visto Que teníamos un portal Turno siguiente Creo que va a ser Contra hechizo portal, ¿eh? Fogonazo Poder de héroe Bueno Puedo ir con esto Poder de héroe, ¿vale? Ahí teniendo nosotros El control Esto aquí Esto allá Más elementales Más salud Tiene que tener Más fogonazos Entonces Ventisca Contra hechizo Va a ser muy bueno Tengo que tirarlo ya Pero que me sobreviva algo Tengo todos los costes 6 Del mundo, ¿eh? Los costes 3 Ahora juego con costes 3 Y costes 6 El problema va a ser su tomo Yo quiero ya mi tomo Del cabalista No se puede congelar el tiempo Y que primero Le haga el suyo ¡Hostias! Chavales Quizás estamos un poco Más jodidos De lo que pensábamos, ¿eh? Eso sí Va a perder una carta Y cabeza, amigos Ah, saco a por él Vale A ver qué pierde Oh, una polimorfia No está mal Y nosotros, como digo Intentar aguantar Hacer daño O sea, congelado Va a estar 3 turnos O sea O nos mata hechizos Vale Nuestros esbirros O va a estar 3 turnos Congelado Yo creo que en 3 turnos Yendo a por su cabeza Ganamos Creo A no ser que él tenga Un bloque o algo así Esto sí Tiene dos lejos Hostia, eso jode Ninguno Yo bueno Pues seguir yendo Con las descargas Vale Vamos a ver Qué le hemos quitado Un bloque de hielo Eso está bien Oh Y su ventisca Vale Pues Amigos Voy a tener que congelar Otra vez Glifo primordial Vamos a ir con él Robar seguro que no Congelar Meteorito Imagino Voy a ir con esto Esto va a ir aquí Y vamos a pasar turno Vale amigos Bien Ya estamos descongelados Puede que tenga su fogonazo Puede que tenga otra ventisca Que tenga cositas Pero tenemos que ir jugando con eso La cosa es que yo no puedo hacer un turno De medif a mesa vacía Que es lo que me interesa Para que luego él no me haga daño Lo bueno es que le hemos quitado el cubo Y que él por fatiga Va a entrar antes que nosotros Y que nos quedan cartas buenas Como El topón del cabalista Hostias Vale Tengo 6 de daño Tengo 6 de daño Vamos a ir de nuevo con esto amigos Estoy todo el rato igual Vale Esto Con esto Un poquito de esto Esto por aquí Esto por allá Amiguetes Estoy deseando robar la sucia rata Para ver que pasa Y el topón del cabalista Lo que más 3, 6, 9, 10 de daño Porque solo nos queda un turno De congelarle Y luego Que legendario le habrá dado Le podría haber dado una a la muerte Y yo aquí como si nada A ver Lo bueno es que a la muerte Me lo cargo Vale Él perdería toda la mano Y todo Pero oye Tengo anti a la muerte Por todos lados 3 anti a la muerte En el momento en el que pueda Deshacerme de su mesa Y tirar un medif a mesa vacía Yo creo que está Porque es la única forma Que tengo de dar utilidad A estos hechizos Que es con medif Entonces tengo que tener Esa manera De jugármela Barón Eso es mucha salud Para él Es mucha salud Para él Me limpia la mesa Casi entera Me ha jodido Mucho tío Más no tengo forma De sacar un elemental Entonces voy a hacerlo así Amigos Y así Aguantar todo lo que pueda Amigos Se ha puesto a tope de vida Entonces todo lo que hemos hecho No ha servido Y al turno siguiente Tiene que ser ya medif Sea como sea Intentar combarlo Con el meteorito Y que no tenga nada Sogo Vale pues medif amigos Medif y congelar aquí Imagino Para que luego No pueda pegarme No me la jugo A la sucia rata aún Me puede tener Una legendaria chunga Entonces esto por aquí Esto congelado No tenemos problemas Esto por aquí Y bien Recemos para que no tenga nada Vale si tiene algo Ya hemos visto que tiene un moco Pero puede tener la otra de tres Y joder Me la más si lo tiene Creo que me revienta Dios piros No tengo polimorfes Pero tengo un tomo Dos platanitos Que eso me puede joder Lo bueno es que aquí no puede ir Voy a tener que ir con meteorito Vale plátanos Y más plátanos A ver Meteorito por aquí Amigos Amigos A ver que invocamos Eso no sé yo si es bueno Esto aquí Cuatro No sé si voy a llenar mucho la mesa Vale Pero vamos a ir sobreviviendo Pasamos turno Amigos Tengo una sucia rata Que lanzará el siguiente turno Con meteorito Muy probablemente Y si no creo que tendríamos daño O sea Tiene que tener cartas de congelar Eso seguro Son diez cartas Contra dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Siete Ocho Nueve Y la que tenemos equipada Diez Y una carga Madre mía Chavales ¿Veis? Vale Pues Creo que vamos a ir con esto A ver que sale Perfecto Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí ¡Oh! ¿Quién es? Cada vez que se congelan otros Birrañé una copia de esa Del mismo a tu mano Cada vez que se congelan otros Birrañé una copia Del mismo a tu mano Si no muere Y tiene una nueva de escarcha ¿Me voy a llevar todo eso En serio? ¿En serio? O sea ¿En serio chavales? ¿Me estáis contando esto? ¿Me estáis contando esto? ¿En serio chavales? ¿Esto es en serio? Increíble Increíble chavales Será por cartas ¿Tendrá algo en la pregunta? Yo cartas no pierdo Eso es seguro Quiero matar a un esbirro Mi uno suyo Es que no sé si le puedo dar Una legendaria chunga Entonces prefiero matar A mi esbirro Lo juro Prefiero matar a mi esbirro Lo juro ¡Ay! No lo creo Es que José Emil Eres el más tonto del mundo Eres el más tonto del mundo Pues Piros Piros es el mejor Mil veces Vale amigos Han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas O sea Mirad todo lo que me he llevado Esperad que no tenga ahora algo raro Bien jugado amigos Increíble las dos partidas Que hemos jugado amigos O sea Esto ha sido lo más Raro que me ha pasado Desde hace muchísimo tiempo O sea Con Medif Invocar justo esa carta Que me tira un Enzot Que invoca todos sus últimos alientos Y tira una Nova Y le copio todo justo en la fatiga O sea Flipante amigos Voy a dejar el vídeo por aquí Creo que es un gran final Sé que solo han sido dos partidas Pero dos partidas creo que muy intensas Y largas Espero que os haya gustado mucho el vídeo De ser así Yo por favor os agradecería en este vídeo La verdad un like Y que os lo hayáis pasado bien Que os lo hayáis pasado bien Porque yo personalmente Me lo he pasado súper bien Con este mazo Que es de lo que tenía ganas Es que he sido pingüino a leta nieve Al principio de la partida Así que nada amiguetes Os recuerdo también Que en la descripción tenéis Lo de los Amazon Coins Solo hay 5000 Luego yo os aviso Quien avisa no es traidor Luego Josemi no quedan Josemi no hay lo otro Y me tengo que gastar más dinero Así que en la descripción lo tenéis Gracias como siempre Y nos vemos mañana Con un poquito más Adiós